¿Qué estás buscando con todo esto, Yesenia? Dejarme ir mal frente a mis amigos. Dar tu ridícula versión que nadie te va a creer. Porque te recuerdo que estás en mi casa, rodeada de mil gente, y ellos saben quién soy. Sí, sí, ellos saben quién es la doña, pero no saben quién es la verdadera Altagracia. Pero tú sí, ¿verdad, Braulio? ¿Usted conoce a mi papá? Uy, sí. Sí, 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 él. Altagracia y yo éramos muy, muy unidos. Yesenia, ya se va. ¿Y ese chavo quién es, eh? Lleva horas aquí, pero como que se mantiene alejado de nosotros. Sí, ya sé. Pues cuando atorpellaron a Lidia, como que él le estaba siguiendo porque le quería tirar la onda, pero no sé, yo creo que se siente culpable. Sobrina querida, aunque estás muy joven, te queda toda una vida por delante. Te quiero felicitar por tu compromiso. Que lo disfrutes. Gracias. Espero que nos volvamos a ver. ¿Quién sabe? Ya el tiempo dirá si hago falta por aquí o no, ¿verdad? Permiso. Adelante. Muy bien, continuemos con la cena. No, no quiero ninguna cena. Lo siento, Diego. Esto no es culpa tuya. Pero llevo toda la vida preguntándole a mi mamá y a mi tía si tenemos más familia. Y siempre me dijeron que no. Por obvias razones, Isabela. No quería que sintieras vergüenza por esa mujer. No importan tus razones. Ustedes me mintieron. La cena tiene que seguir, Isabela. Aquí está tu novio, tus futuros suegros, Leticia, que son nuestros invitados. Después de todo este espectáculo, lo mínimo que merecen es una atención y disculpas de parte nuestra. Así que me dejas tus berrinchitos para después. Es una pena lo que acaba de pasar. Pero no voy a permitir que una loca que solamente quiere estafarme y sacarme dinero no se estropee esta noche. Tía, por favor, no es el momento. Es el momento perfecto, mi amor. Mañana voy a enviar fotos de todos en familia y entre amigos celebrando tu unión con Diego. No importa que nos tenemos. Pero todo el mundo tiene que saber que tú estás haciendo tu vida normal, que mi sobrina está bien y que no tuvo nada que ver con ese terrible accidente. Ustedes, Isabela y Diego, están muy bien aquí. Pero, doña, si Isabela no quiere... Diego, hazle caso a Altagracia. Valeria, Leticia, por favor. Adelante. Regina, tú y yo acá. Pasa, pasa. Estela. Por favor, pongan su mejor sonrisa. Nos encuadras y avisas, Estela. Ok. ¿Están listos? Claro. Listos como si nada hubiera pasado. Porque en realidad nada pasó. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale bien la foto? Mi amor, sonríe, por favor. Muy bonita. Ya, ahí tienes tu foto para mostrársela a todos. ¿Satisfecha? Isabela. Por favor. Déjame hablar con mi hija. Está bien. ¿Saben qué pienso? Leticia, aunque tu hijo maneje a toda velocidad y sea irresponsable, aunque Diego sea tan tímido, Emiliano, Isabela y Diego son nuestros. Podrán venir mil personas a quererse meter con nuestra familia, así como la tía incómoda que se acaba de ir. Es la tía que jamás me protegió. Pero nosotros no somos igual que ella, así que no los vamos a dejar solos. ¿De acuerdo?